Martín, Martín, despierta. ¿Por qué no te acuestas de una vez? Ven, vamos a dar una vuelta por la ciudad. No, ni hablar. Serás gallina. Migaja, despierta. Estoy durmiendo. Vamos, nunca he estado en una gran ciudad. Podríamos escaparnos tranquilamente y darnos una vuelta. Ahí abajo seguro que hay cosas increíbles. Quiero verlas. Creo que yo podré pasar. Cuando tú quieras, duerme tranquilo. Tan solo me pregunto cómo encontrarás algo para comer en este tejado. Me lo he pensado mejor. Qué silencioso y solitario está todo esto. Pensaba que habrían más cosas. ¿Qué te pasa? Tengo hambre, Nils. Me has dicho que aquí encontraríamos algo para comer, pero yo de momento no veo nada. Has conseguido engañarme, pero esta será la última vez que lo hagas. Ni una sola alma en toda la ciudad. Qué extraño. Así que un monstruo, ¿eh? Si yo tuviera una nariz como esa, no estaría tan seguro de mí mismo. ¿Qué es eso, Nils? ¿Te crees que eres alguien importante porque estás sobre un pedestal? ¿Por qué no bajas aquí con nosotros? Habla si es que tienes agallas. Y no pongas esa cara. A mí no me das miedo. Déjalo, Nils. Creo que me está mirando. No seas lobo, mi gaja. No puede mirarte. Solo es una estatua de bronce. ¿Estás seguro? ¿Por qué no dices nada? Es que no tienes agallas. ¡Por lo menos deja de mirarme! Si fuera una persona, ahora mismo me habría dado una torta. La tendrías bien merecida. Te has comportado como un insolente. Ah, eso no ha sido nada. Lo puedo hacer mucho mejor. Vamos. Ah, tonterías. No puede ser. ¡Rigaja! ¡Ahora voy! ¡Sí, sí, ya voy! Si la vieja Aka se entera de que no estamos con el resto de la bandada, se enfadará con nosotros. ¡Y luego! ¡Cállate de una vez! ¡Rigaja! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Viene alguien! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahí! 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 ¡Ahí... ¡Ahí... ¡Cá are you, F FAQ! ¡Ahí! ¡Ahí. ¡Ahí... ¡Ahí! ¡Ahí... ¡Corre! 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 ¡Vamos, mi gaja! ¡No me dejes aquí ni ir! ¡Salta encima de mí, mi gaja! ¡Esto es el fin! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Su Majestad ya se ha retirado. No hagan ruido. Podría despertarse. Me gustaría saber algo sobre ustedes. Verá, yo... ¿Y usted quién es? Rosenboom, con su permiso. Antes cabo de barco. Al acabar mi servicio en la guerra, fui guardián de la iglesia del almirante. Por último, fui tallado en madera y colocado de centinela en la puerta de la iglesia. ¡Ajá! Por eso tiene un escudo. Le pido humildemente que me dé una moneda de plata. ¡Deja de parlotear y echemos a correr, Nils! ¿O quieres que nos pille el monstruo de bronce? Discúlpeme, me encantaría seguir conversando con usted, pero hay alguien que nos persigue. No tiene nada que temer. El sol del amanecer es su aliado. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir con eso? Ese era el rey Carlos, el fundador de esta ciudad. Entonces debe hacer mucho tiempo que está muerto. Sí, desde hace más de 200 años. Por aquel entonces, el pueblo le erigió un monumento. Pero nadie sabe que su buen corazón sigue latiendo dentro de esa estatua y que aún hoy sigue preocupándose por la ciudad. Cada noche a las 12 en punto se baja de su pedestal y cuida de la ciudad hasta que sale el sol. No creo que estemos hablando del mismo. Ese señor que nos perseguía no puede tener un buen corazón. ¡Quería aplastarnos a los dos! ¡Me ha tenido bajo su enorme pie! ¡Mire! ¡Así! ¡Eres un exagerado! Yo no sabría decir lo que su majestad quería deciros o preguntaros, pero estoy seguro de que no os quería hacer ningún daño. Es bueno. Hasta hoy jamás se ha olvidado de quitarse el sombrero ante mí. ¡Escúchame, Nils! ¡No tiene ningún sentido! ¡Eso solo puede haber sido un sueño! Sí, tienes razón. Ponte firme, junta los talones y salúdale. ¡Sí! ¡No perdáis la cabeza! ¡Mantened la calma! ¡Tenemos que volar más alto! ¡En cualquier caso, que no oculta el falso! ¿Pero qué hago? ¡No puedo más! ¿Dónde se va? ¡Guerra más alto! ¡Tienes que volar más alto! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Nils! ¡Es demasiado peligroso! ¡Cambiaremos el rumbo y nos acercaremos! ¡Cielo santo! ¿Qué es esto? Si esto no es un duende, entonces yo no soy Mateo, el pescador. ¡No! ¿Tienes algo de pescado para mí, Mateo? ¡No! Hoy traigo algo. No nos querrá vender como un par de pescados. ¡Mils! ¡Mira ahí! ¡Tendrás que encogerte mucho! ¡Lo haré! ¡No hagas tanto ruido! Ya vuelves a contar tonterías de pescadores. ¡Míralo tú mismo, si no me crees! ¿Estás convencido? ¿Qué me dices ahora? ¡Esto no es una excursión por el zoo! ¡Estamos huyendo! Ese pellejo rojo me suena de algo. Le echaré un vistazo. De acuerdo, hazlo. Pero ten cuidado. Sería fantástico que le hubiesen encerrado. Aunque eso lo descubriremos enseguida. ¡Nils al gasol! ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¡Es Esmirre! ¡Ah, os voy a comer! Siempre me doy en la narizota con los barrotes. Dime una cosa, Esmirre. ¿Qué estás haciendo en el zoo? Es una historia muy larga. Me tendieron una trampa que no vi. Me encerraron y me trajeron aquí. Yo diría que es una historia muy corta. Si me sacas de aquí, te lo contaré con todo lujo de detalles. Después de todo lo que ha pasado, no sé cómo puedes pedirme eso. ¡Va! ¡Deja de hablar con ese! ¡Hasta nunca, Esmirre! ¡Te mereces estar encerrado! ¡Nils! ¿No irás a creerte que llora de verdad? ¡Piensa en todo lo que nos ha hecho! ¡Sigue llorando, Esmirre! Cuando te llevaste a uno de los nuestros, también lloraba. ¡Que vaya bien! ¡Quédate, Nils! ¡Todos los zorros de Suecia te estarán pisando los palones! ¡Morirás de hambre y congelado! ¡Te odio, Nils Olgerson! ¡Estoy tan solo! ¡Nils, ¿de verdad quieres dar una vuelta por todo el zoo? Es una buena oportunidad. Nunca he visto un zoo. No puedo soportar ver las jaulas. ¿Por casualidad has visto pasar por aquí hace poco una bandada de ganso salvajes? ¡Estamos buscando a la vieja Aka! ¿Dónde está la vieja Aka? ¿Cómo le va? ¿Aún se acuerda de mí? Vamos, cuéntame algo de ella. ¡Aka, mi querida Aka! No sabemos dónde está. No tenemos ni idea. La estamos buscando. Sácanme de esta jaula. Yo la buscaré. Estoy seguro de que la encontraré. Tengo muy buena vista. Un pájaro es un pájaro. Todos pueden volar. Dime, ¿por qué has dicho antes, mi querida Aka? Y porque no iba a decirlo. Aka es mi madre, ¿sabes? ¿Ah? ¿Aka puso un huevo que vino de un águila? No exactamente. Ella no puso mi huevo. Solo me crió. Mis padres verdaderos eran águilas, pero les cazaron. Sin la ayuda de Aka, yo habría muerto de hambre. ¿Cómo puede ser eso? Los gansos salvajes temen a las águilas. Pero Aka no tiene miedo. Ella me crió como si fuese uno más de la bandada. Migaja, si no tiras piedras más grandes, nos pueden dar las uvas. ¿Quieren que me rompa algo? El vigilante. Si os descubre, estamos perdidos. ¿Nos han visto, migaja? El águila se escapa. ¡Gorgo! ¡Espéranos! ¡Nos has prometido que buscarías a Aka! ¡Llévanos contigo! ¡Gorgo! ¡Gorgo! ¿Has visto alguna vez a un águila que solo se alimente de pescado? Es que le criaron en un nido que no era el suyo. Me da un poco de lástima. No sientas lástima por mí. El pescado me gusta y no podría hacerle daño a un conejo indefenso. Una vez vi como un águila lo hacía. Fue horrible sangre por todas partes. ¡Gorgo! ¡Llévanos contigo! ¡Lo prometiste y lo prometido es Dauda! Yo sé cómo se siente. Quiere disfrutar de su libertad. Después de tantos años en una jaula, necesita desahogarse un poco. A mí me pasó lo mismo. No te quejes tanto de tu jaula. Tampoco estabas tan mal como dices. No te duermas ahora. ¡Me muero de hambre! Si ahora me pierdo, se lo tendrá merecido. ¡No le voy a llevar ni una! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay! No, 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 no! ¡Aaaaaah! ¡Uy! ¡Que me la pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tapillo! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Que alguien me pague! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, socorro! ¡Ay, que me jadea! ¡Ay, que te he comido! Max, pequeño, ¿dónde estás? ¡Max! ¡Mamá! Estábamos preocupados por ti, mi pequeñín. Nos habías prometido que no te alejarías de la casa, Max. Sí, papá. Este es mi amigo. Muchas gracias por la comida. Estaba muy rica. Me alegro mucho. Tienes que prometernos que volverás muy pronto a vernos. Me encantaría poder quedarme, pero tengo que volver con él. ¡Profítenme que algún día volverás! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, humo! ¡Llamas! ¡Y ruido! ¿Qué está pasando? ¡El bosque se quema! ¡Nil, despierta! ¡Tenemos que ponernos a salvo! ¡Nils! ¡Ah! ¡Nils! ¡Tienes que dormir mañana y darte dormilón! ¡No haces más que fastidiar! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Santo cielo fuego! ¡Tenemos que salir de aquí enseguida! ¡Ah! 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 No sé por dónde seguir. Si por lo menos Gorgo estuviese aquí... ¡Gorgo! ¡Tenemos que buscarle! ¡Él podrá ayudarnos! Ni tan siquiera sé en qué dirección podemos escapar. ¡Claro! ¡Por supuesto! Nadaremos por el arroyo hasta que consigamos salir del bosque. Yo no puedo nadar tanto rato. Además, el agua está congelada. Pues, aunque esté fría dentro del agua, el fuego no nos podrá hacer nada. ¿Prefieres quedarte aquí y abrazarte? ¡Venga! ¡Max! ¡Max! ¡Son ellos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Venid al agua! ¡Max está aún dentro del bosque! ¡Le hemos perdido de vista! El humo era tan denso que no podíamos ver nada. Le hemos llamado, pero seguro que no nos ha podido oír. El estruendo que hace es espantoso. ¡Entonces el pobre Max se ha perdido! ¡Hay fuego por todas partes! ¡Nils, ¿qué hacemos? El pobre y pequeño Max es un lirón tan agradable. Es un poco sinvergüenza, pero nos hemos hecho buenos amigos. ¡Mi niño! ¡Mi pobrecito niño! ¡Nils, ¿qué pretendes? ¡Mi Gaja, vete por el arroyo como te he dicho antes! ¿Quién? ¿Pero agradable? ¡M nineteen, Boss, por lo menos options, si no sólo se despeja que la función, porque... ¡Mmm! ¡Uy! ¡ learn! ¡No! ¡Arff! ¡Phase, Whoever asks!!! ¡Max! ¡Max! ¿Dónde estás? ¡Contesta! ¡68 hers! ¡Max! ¡Max! ¿Dónde estás? ¡Max! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Más! ¡Yo te llevaré con tu madre! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Garga! ¡Mamá! ¡No voy a poder ver nada desde aquí arriba! ¡Puedes volar un poco más bajo! ¡A ti te resulta más fácil ver desde lejos! El aire es demasiado caliente. ¡Agárrate! ¡Allá vamos! ¡Aquí! ¡Estamos aquí, gordo! ¡Aguanta, Nils! ¡Ya voy! ¡¿Cuánto tiempo más vas a hacerle esperar?! ¡Calma! ¡Gordo, date prisa! ¡Mamá! ¡Liberarca que su hijo es un inútil! ¡La maniobra es difícil! ¡Allá voy! ¡Gordo! 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 ¡Mamá! ¡Te estamos tan agradecidos, Nils! ¡Le ha salvado la vida a nuestro hijo! No me deis las gracias. Si no hubiese sido por Gordo, no lo habríamos conseguido ninguno de los dos. ¡Muchas gracias, Gordo! ¡Eres un héroe! ¡Y muy valiente! Ahora iré a buscar a Camille. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 Es el país más bello del mundo. ¡Aquí naciste! ¡Sí! ¡Hace unos cuantos años! ¡Adiós! 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 Y aquí me criaron. ¡Aquí es donde Acá me enseñó todo lo que necesitabas hacer! ¡Socorro! ¡ sexuality! ¡Socorro! Mira por nosotros. ¡ Kundiss! ¡Una águila! ¡Para осв почему! ¡Una águila! ¡Eso es más así! de quien ya os he hablado alguna vez y viene con Nils y Migaja. ¡Oh! ¡Nils! ¡Nils! ¡Nils, muchacho! ¡Mate! 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 ¡Tres huevos son suficientes! ¡Seguro que son suficientes! ¡Eso son cosas! ¡Déjalo ya! ¡Buscar! ¡Si ella no quiere, me voy contigo! ¡Busca yo! ¡Descarado! ¡Vamos, Lasse! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, Lasse! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lasse! ¡Lo suficiente! ¡Vamos, Lasse! ¡Estoy arreglado! ¡Ten nuestra ruptura! ¡Oh...! ¡Tengo hambre! ¡Qué delicia! ¡Vamos, niños! ¡Acompañémosles! Buenos días, Dios mío. ¡Gustar! ¡Protesto enérgicamente! ¡Quiero estar tranquilo! ¿Oyes, Nils? ¡Protesto enérgicamente! ¡Protesto enérgicamente! ¡Protesto enérgicamente! ¡Vamos! ¡De vuelta al sur! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Protesto enérgicamente! ¡Adiós! ¡Cuidados! ¡Adiós, Gordo! ¡Ten mucho cuidado! ¡Procura que los hombres no te vuelvan a cazar! ¡Mira eso, Nils! ¡Creo que ahí abajo está nuestro hogar! ¡Sí, estamos llegando a casa! ¡Ya falta poco para ver a papá y mamá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Mañana volveremos a estar en casa! ¡Ja, ja, 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 ja! Seguro que no les importará que seas tan pequeño como mucho, te dirán. Y bien, Nils, te has mojado mucho con la lluvia. Estás muy sucio. Tienes que lavarte. ¡Ahí está! ¡Nils! ¡Nils! ¡Oh, vamos, Nils! ¿Quiere jugar con nosotros? ¡Nils, por favor, jugá con nosotros! ¡Juga con nosotros! ¡Pillá, pillá! También podemos ir a buscar osos. Si no tienes ganas de jugar con nosotros, cuéntanos una historia. No os esforcéis. Hoy no quieres saber nada de nosotros. Nils, cuéntanos otra vez cómo es vuestra casa. Mejor que nos explique por qué es tan pequeñito. Va, eso ya nos lo ha contado papá. ¡Aaay, Nils! ¡Va! ¡Nils! ¡Va! ¡Nils! ¡Va! 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 ¡Aguanta! ¡Estoy harto! ¡Nils, no! ¡Nils! ¡Largaos! ¡Desaparecen! ¡Nils! ¿Sí? Me he dado cuenta de que te preocupa mucho tu tamaño Yo sé cómo puedes volver a ser un chico normal, Nils Lo he sabido durante todo este tiempo ¿Cómo? Puedes volver a ser como eras antes de que te hechizaran Pero para ello, debes hacer algo que te resultará muy difícil, Nils ¡Haré todo lo que haga falta! No me resulta nada fácil tener que decirte esto Por favor, Aka, lo deseo tanto No quiero que papá y mamá me vean así La condición es que Martin debe morir ¿Qué? Debes llevarle de vuelta justo el día de San Martín Para que pueda ser vendido en el mercado Y ya sabes lo que eso significa No ¡No lo haré! ¡Nils! ¡Eso no lo haré nunca! ¡Nils! ¡Nils! Martín Pero si él es mi amigo ¡Nils! No, Aka No puedo sacrificar a mi mejor amigo Prefiero quedarme para toda la vida como un renacuajo Pero, Nils No puede ser No sé qué pensar Todo en mi cabeza me da vueltas Esto es horrible Ese duende no puede odiarme tanto como para pedirme algo tan espantoso Quizá te sea más fácil decidirte cuando veas de nuevo tu granja Vamos, volaremos hasta allí ¿Ahora? Vamos, sube Hoy volarás conmigo Si Martin puede hacerlo, también puede hacerlo la vieja Aka ¡Pero sin mí! ¡Eso ni pensarlo! ¡Oh! ¡Es mucho más bonito de lo que recordaba! Nuestro pueblo ¿Cuánto hace que nos fuimos? Ahí está nuestra casa Debéis continuar a pie, no me atrevo a acercarme más ¡Gunar! ¿Qué? ¡Gunar, por favor! Dile Aka que yo regreso con mi familia a mi granja ¡Adiós, Gunar! ¡Y muchas gracias por todo! ¡Adiós! 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 Es un alivio que hayas vuelto a casa, Nils Tus padres tendrán nuevas esperanzas Estos últimos meses las cosas no han ido muy bien por aquí La mayor parte de los animales tuvieron que ser vendidos Las vacas se enfermaron y yo me encuentro mal ¿Muy mal? Sí, bastante Mañana me llevarán al mercado de caballos Pero ¿quién se molestará en comprar un caballo viejo como yo? ¡Yujú! ¡Ya estamos en casa! ¡Mirad bien, niños! Aquí es donde yo nací Aquí es donde vuestro padre rompió el cascarón por primera vez ¿No es ese nuestro ganso? Parece ser que durante este tiempo ha formado una familia ¿No se había unido a una bandada de gansos salvajes? ¡Martin! Estas son las dos personas de las que os he hablado tanto Enseguida comprobaréis lo amables que son Escóndete, mi gaja, vienen hacia aquí Pesa bastante, no creo que haya pasado mucha hambre ¡Vamos, cállate! No te pasará nada El precio de los gansos ha subido Es la única solución No podemos hacer nada más ¡Ayúdame! ¡Plumita! ¡Plumita! ¡Lleva a Nils! ¡Avisada! ¡Plumita! ¡Ay, Plumita! ¡Plumita! ¡Plumita, date prisa, por favor! ¡Nils Olgerson, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Martin! ¡No me dejes aquí! ¡Nils, quédate aquí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Papá, mamá! ¡No le hagáis nada! ¡Papá, mamá! ¡No le podéis hacer nada al gansos! ¡Es mi amigo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Nils! ¡Ayúdame! ¡No le hagáis nada al gansolibro! ¡No podéis hacerle nada! ¿Has oído eso? Me ha parecido el mismo sonido que el silbato de Nils. ¡Papá, mamá! ¡Abrid la puerta! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Martin! Lo siento, Martin. Tendría que haberte lo contado. ¡Mamá, no podéis hacerle daño! ¡Papá, por favor! ¡Martin es mi amigo! Nils, hijo. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Has crecido casi dos palmos. ¿Eh? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pasa, Nils? ¡Son mis manos! ¡Mamá! Hijo mío, gracias a Dios. Estábamos preocupados. ¡Mamá! La soga ya no la vas a necesitar. A partir de hoy puedes hacer lo que te apetezca, Martin. ¡Mamá! Lo siento. Ya no puedo entender lo que me estás diciendo. Lo debo de haber olvidado. ¡Mi gaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya soy grande de nuevo! ¡Todo ha salido bien! ¡Aca! ¡Aca! ¡Pero si soy yo, tu amigo Nils! ¡Nils Orgelson! ¡De mí no tenéis que tener miedo! ¡Vaya! Ya no soy su amigo. Ahora solo soy un humano más del que tienen que huir. ¡Gracias, Aca! ¡Gracias, Aca! Bueno, si queréis me quedo aquí de pie. Las cosas han vuelto a ser como eran antes, Aca. El hechizo ha desaparecido. El duende me ha liberado. Me lo he ganado porque he conseguido tener un buen corazón. Oh, Dios mío, mi querida Aca. El verano con vosotros ha sido estupendo. Nunca olvidaré lo que hemos vivido todos juntos. Te prometo que nunca en la vida me olvidaré de todas las cosas que me has enseñado. Dile a todas las aves que te encuentres que aquí tienen un hogar para ellas. Aquel que necesite mi ayuda, que acuda a mí. Siempre estaré aquí para vosotras. ¡Aca! ¡Gracias! ¡Adiós, Aka! ¡Hasta siempre! Cuando volváis el año que viene os estaré esperando en este mismo lugar. Y si volvéis a ver al águila gorgo, dadle recuerdos de mi parte. Decidle que tenga mucho cuidado con los cazadores. Si tan solo pudiera hablar con vosotros una sola vez, tengo tantas cosas que deciros. Gracias, Aka. Gracias. Porque yo, Nils Olgerson, he podido ser tu amigo. Gracias, Aka.